Bienvenidos a este nuevo video donde van a ver casos que sin dudas los van a dejar impactados. Evidencias paranormales que pudieron ser captadas en cámara, como por ejemplo algo aterrador que fue grabado en una escuela o una situación escalofriante que fue grabada por una cámara de seguridad en México. Así que les pido que apaguen las luces y presten mucha atención. Esto es La Huella del Terror. Este caso fue subido por este usuario de TikTok. Esto fue grabado en un cementerio en Río Cuarto, Córdoba, Argentina. Este hombre llamado Chris estaba haciendo un recorrido por el cementerio, acompañado de unas personas. Empezó a grabar las tumbas y las estatuas, pero lo que él nunca se iba a imaginar es que en la grabación iba a salir algo escalofriante. Miren atentamente. Amiga, ¿no viste estos ángeles? ¿Qué? ¿No viste estos ángeles? Se puede ver una figura transparente que pasa caminando por el pasillo del cementerio. Después de que Chris huirá a este video, muchas personas dicen ver la figura de un hombre y otros de una mujer. Algunos más escépticos dicen que quizás es el reflejo de él, pero como vimos hay una pared y es casi imposible que algo se refleje ahí. Al mirar más de cerca y ralentizando el video podemos observar mejor a esta figura, que sin dudas es la de una persona. ¿Será que en esta visita al cementerio se pudo grabar a un fantasma real? Dejame tu opinión en los comentarios. Este caso fue subido por este usuario de Reddit. Esto ocurrió en el club All Washoe, en Virginia, Estados Unidos. Se dice que este club antiguo es uno de los más embrujados de toda Virginia y ha dado lugar a muchas investigaciones paranormales, ya sean amateurs o profesionales. El usuario de Reddit cuenta la descripción que esto ocurrió durante el otoño del año 2014, cuando había ido al club con un amigo. Mientras estaba en el museo trasero tomó algunas fotografías en frente de un espejo que estaba ubicado en el medio del edificio. Varias personas habían informado haber visto a una mujer quien se paseaba por las escaleras, pero cuando la iban a buscar, esta desaparecía sin dejar ningún rastro. Este hombre después de tomar la fotografía se marchó del lugar. Cuando se puso a ver las imágenes, notó algo que le heló la sangre. Podía ver que detrás de él había lo que parecería ser la figura de una mujer. Él afirma que en ese momento no había nadie detrás de él y que sacó varias fotografías y en ninguna salió esta figura. Quedó totalmente anonadado ya que había alguien ahí y aunque él no la podía ver. Para él y para algunos espectadores, esa figura es sin dudas un espíritu. ¿Será que en esta fotografía se pudo captar a la mujer que dicen los testigos ver rondando por ese club? Este caso fue subido por este usuario de TikTok. Esto ocurrió en un país asiático cuando unos jóvenes estaban en una escuela. Uno de ellos quiso tener un recuerdo de lo que estaban haciendo en ese momento, así que sacó su celular el cual no tenía muy buena cámara, como siempre pasa en este tipo de situaciones, pero de igual manera grabó un video de unos segundos. Cuando regresó de la escuela se puso a ver la grabación. Quedó totalmente impactado ya que podía ver una cara que se estaba asomando. Una cara totalmente pálida y aterradora aparece detrás de esa joven. Estos estudiantes quedaron muy impactados ya que en ese momento no había nadie alrededor. Lamentablemente no tenemos una buena resolución del video para poder apreciar mejor a esta figura. Lo que iba a ser un lindo recuerdo para ellos, terminó siendo todo lo contrario. En los comentarios muchos espectadores dicen que no es muy bueno sacar fotografías, ni tampoco grabar cuando hay tres personas, ya que seguramente vaya a salir una cuarta que no estaba en ese momento. Y al parecer estos jóvenes no lo sabían. Hasta el día de hoy no saben quién fue que apareció en esa grabación. Este caso fue subido por esta usuaria de TikTok. Ocurrió en Vietnam, cuando una cámara de seguridad pudo grabar algo aterrador. Eran las 1 de la madrugada cuando en una casa estaban todos durmiendo y por la cámara se podía observar como algo merodeaba por la entrada. El mundo es unagnatura en Vietnam, Ocurrió en Santiago, el mundo es una enfermedad que nos bajó, Ocurrió en Santiago, el mundo era una contaminación最低. La usuaria afirma La casa estaba cerrada Y nadie de la familia estaba levantado a esas horas Lo más extraño de todo es que esa figura solo se refleja en la cerca Ya que si hubiera alguien parado ahí También se reflejaría su sombra en el suelo Acá podríamos estar ante una controversia Ya que si estaríamos hablando de un fantasma Estos supuestamente no proyectan sombra Entonces que es lo que grabó la cámara Y que tanto aterró a los dueños de esa casa Un ente el cual denominan como gente sombra Déjame tu opinión en los comentarios Este caso fue subido por esta usuaria de TikTok Sucedió en México Cuando por la cámara de seguridad de una casa Se grabó algo aterrador Era de noche cuando se puede ver a un gatito Que estaba descansando encima de unos ladrillos Cuando de repente aparece algo Que dejó aterrados a todos Los miembros de la casa Dios santo, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Gracias por ver el video. 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 Muchos espectadores dieron sus opiniones acerca de este caso, desde que podría llegar a ser un Nahual, quizás algún espíritu que quería jugar con él, y para los más escépticos, que podría ser algún vecino que lo quería acariciar. Lo más raro de todo es que el gato no se sentía amenazado en ningún momento, y para los que tenemos mascotas, sabemos que ante la presencia de cualquier extraño, ellos se ponen muy nerviosos. Si la usuaria dice que arriba no había nadie, ¿cómo fue que apareció esa mano queriendo agarrar al gato? Hay tantas preguntas para hacernos, pero sé que a veces no se le pueden dar ninguna respuesta. Si tenés material paranormal que quieras que publique, mándamelo al whatsapp que ves en pantalla. Y si te gustó el video dale like y suscríbete, así me ayudas a que el canal siga creciendo y vos te sientas parte de él. Le mando un saludo a Talía, Angelina, a Renzo y a Dalma, unos seguidores del canal. Esto fue La Huella del Terror.